Se que nada puede ser igual que ayer Es imposible todo estar al revés Nada es igual Permite que te escriba mi silencio Y tú, tan diferente a las demás Bella inocencia, linda ingenuidad Te digo adiós No queda nada de lo que fue Y por perder, perdiste hasta tu voz Te ruego que no dañes a este pobre corazón Te habla mi interior Viene y va Qué dulce agonía reservarte a la mar Que ocultas hablando hasta el amanecer Si duermes soñando que roce tu piel Viene y va Ensóñame el arte de sentir sin amar Porque desde el suelo solo veo tu piel Cuando no eras nada no es todo Y ahora con todo eres nada otra vez Ves que nada puede ser igual que ayer Es imposible todo estar al revés Qué más me da Me he dado cuenta de que gano si te pierdo Por ti He descubierto que no eres el fin Existe un mundo en el que no estás tú Pa' qué mentir Ya no eres nada para mí Y por perder, perdiste hasta tu voz Te ruego que no dañes a este pobre corazón Te habla mi interior Viene y va Qué dulce agonía reservarte a la mar Te ocultas hablando hasta el amanecer Si duermes soñando que rozo tu piel Viene y va Ensóñame el arte de sentir sin amar Porque desde el suelo solo veo tu piel Cuando no eras nada eres todo Y ahora con todo eres nada otra vez Viene y va Qué dulce agonía reservarte a la mar Que apuntas hablando hasta el amanecer Si duermes soñando que rozo tu piel Viene y va Ensóñame el arte de sentir sin amar Porque desde el suelo solo veo tu piel Cuando no eras nada eres todo Y ahora con todo eres nada otra vez Viene y va Viene y va Viene y va Viene y va